A contrasaltz. Burgundias contra eslavos. Un jabalí. De momento, dos jabalís. Tres. 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 Hay que azar ya. Hay que azar ya. Va a ser un mapa de... Depresión. Si tuviese pureza, jugaría abierto. Porque arranca tú. En este caso, si jugábamos a los dos fuertes en feudal, voy a salir perdiendo. Porque soy... Buar coñón. Tampoco parece que hay muchas reliquias. Buar coñón. P الأ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No voy a hacer el hacha para subir rápido Total, tener dos aldeanos con el hacha o no No hay mucha diferencia ¡Alf! ¡Suscríbete! 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 Hacer aquí el cuartel Voy a presionar con lanceros de primera solo Vamos a la chavera Es un poquito greedy era aquí En un torneo ese aldeano Estaría sufriendo machetazos Que tiene que traer el scout ahí El greedy boy Osea que imagino que esto lo vamos a murar ya los dos Es mega random Vamos a subir a la vez yo creo entonces Milicias Osea 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 ¡Gracias! 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 Tengo que haber metido Bobso Ha sido demasiado optimista Está obligando a jugar demasiado defensivo esto a él va a cambiar a esta o la hora imagina así que debería ir preparando algún lancerello por si acaso ¿Por qué sales por ahí? ¿En serio es el aldeano ese tocado? ¿Cómo se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que se viene el jinete Si yo estoy subiendo ahora Voy muy tarde No tiene muchos aldeanos en oro Lo cual me sorprende Ah, tiene game, eso es claro ¿Qué le pasa a eso? He perdido demasiado He perdido demasiado No me va a dar tiempo a meter un TCA Igual puedo proteger esa parte Hostia, tiene un montón La cosa es que... Ahora él puede cambiar fácilmente a piquero Imagino que tendrá monasterio también Que deja el hauset, ¿eh? Como sabe mi... A tire piquero El problema es que no tengo respuesta contra piquero Ahora mismo esto, sinceramente, no es ni... Ni para tanto No lo sé, no es ni... No te da escorpión. 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 Tendría bien tener el carretillo, a la verdad. Tengo muchas granjas, eso es bueno. Tendría bien. Tendría bien. Tendría bien. ¿Casas? Necesito castillo, necesito un castillo. Necesito dos castillos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Necesito... ...universidad 100%. ¡Ah! Tengo que poner más al danos ahí. Ah mira hay reliquias Hay un montón de reliquias de los lados What the fuck Algo que desconocía completamente Igual debería ser piquero Ahora que lo pienso No tengo ni cuartel Creo que ahora me va a venir a rayar por ahí Oh fuck Eso es una putada Pero ahí está a cerrar Madre mía los dos nos estamos haciendo una auténtica masacre De eso No lo da Aquí no hay Está la reliquias en el otro lado solo No hay un montón de reliquias en el otro lado Tenía que haber hecho piquero antes Ahora la economía me ha colapsado Joder con los monjes ¿Por qué se van por ahí? Bueno pues ala No hay un montón de reliquias en el otro lado No hay un montón de reliquias en el otro lado Hoy me ha dado el cabrón No hay un montón de reliquias en el otro lado Quít往ste Steestyle Estáil No hay un montón de reliquias en el otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!